La Alcaldía de Esmeraldas informa Gracias a la gestión que realiza el municipio de Esmeraldas a través del Departamento de Desarrollo Comunitario el ACNUR hizo la entrega de materiales como cables, desarmadores, electrodos, máscaras de soldaduras tomacorrientes, guantes, tubos, entre otros para que más de 500 personas que participan en los cursos de plomería, electricidad y soldadura puedan realizar sus prácticas de una manera adecuada Se ha iniciado con éxito este taller de fortalecimiento de capacidades Hoy vemos los materiales que se han adquirido para justamente entregar en el tema de plomería soldadura, electricidad también que están en Primavera, Gatazo y Codesa Con la entrega de estos materiales se garantiza que hombres y mujeres realicen sus prácticas con los materiales que certifiquen su aprendizaje y pueda generar luego un empleo para los beneficiados Esmeraldas, Ciudad del Mundo, Alcaldía de Esmeraldas ¡Gracias! ¡Gracias!